¡Suscríbete al canal! De Dragon Ball Z, bueno de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Tenéis una votación en la pestaña Comunidad Os he dado a elegir entre Shenogoku Super Saiyan 4 Y Dragon Ball Z Infinite World La historia, podéis votar Ese será el vídeo que subiremos mañana Porque no sabía que habían nuevas superalmas Nuevas cositas en la tienda Y vamos a mirarlo de forma oficial Así que chicos, bienvenidos al canal Preparad vuestros likes Y comenzamos Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Madre mía la que se está liando En el mundo del deporte Durán se lesiona Hazar al Madrid Jovic al Madrid Mendy al Madrid Estas noticias son realmente increíbles ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones De fútbol en temporada en España? ¿De verano? ¿O los mejores fichajes? ¿O los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información Todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes Está en la mejor app que he probado OneFootball Con un acceso super fácil La puedes descargar en iOS Y en Android Puedes estar informado De todas las novedades del mundo del fútbol Lo cual lo convierte En la mejor aplicación Y además Hay sección Donde puedes descubrir Muchas más cosas OneFootball Tu aplicación Corre Descárgala Que es gratis Y os dejo el enlace Para que podáis disfrutarla Recordad OneFootball Bien Science Volvemos con el croma Como siempre Antes de nada Un saludo para Leo Que me está viendo Por aquí Y no para de seguirme Y deciros que Que el atuendo que llevo ¿Vale? Es en honor a la saga De Digamos de A la saga de De Rabbis ¿Vale? La saga Saiyan Llevo un poco de Yamcha Un poco de Bardock Un poco de Goku Y la cola Saiyan Y voy descalzo ¿Vale? Voy descalzo Porque creo que me gusta ¿Vale? Me parece Me parece bastante Bastante bien Vamos a saludar a este compañero Antes de empezar con el vídeo Hola Saludar con la mano Voy a saludarle ¿Vale? A ver si me Si me saluda o algo ¿Vale? Voy a saludarle Venga Saludar con la mano A sentir Reverencia Perfecto compañero Me encanta que seáis Así En los vídeos Realmente Bien Antes de nada He subido a tweet A twitter He puesto un tweet ¿Vale? En el cual digo que si Lo petabais a likes Iba a subir esta noche El Uncharted En HD En Playstation 4 Que estamos jugando En el canal secundario Le habéis dado 40 pedazos de likes Así que esta noche Estaremos en directo Intentando completar Todo el juego de Uncharted Del tirón ¿Vale? Del tirón Todo el juego No sé si va a ser posible Pero lo vamos a intentar Esta noche Os espero a todos Canal secundario En la descripción Y vamos ahora Con el vídeo De Dragon Ball Sinobers 2 Al parecer En la tienda Esto lo sé Gracias a una filtración De youtubers americanos Yo tengo las habilidades Compradas y desbloqueadas Tenéis nuevas habilidades Que ya se van Renovando Ya lo sabéis Tenéis La ropa La misma de siempre Los accesorios Los mismos de siempre Pero las super almas Han cambiado Hay nuevas super almas De nivel 5 De nivel 4 De nivel 3 Bueno En definitiva Todas Vamos a ir comprando estas ¿Vale? Que es la de Krilin Por ejemplo Que usar el Kamehameha de dispersión Esta no nos interesa Pero vamos a comprarla Por fin un adversario digno El de Yamcha Con puño de colmillo de lobo Puño rematador Vamos allá Super ya La de Tinshinhan Estas creo que estaban Puede que algunas Estuvieran en la tienda ¿Vale? Pero no las hemos comprado La de Radich La de Nappa La de Vegeta Acaba de pasar una moto La de Ginyu La de Maestro Roshi Al usar Kamehameha Potencia Kamehameha ¿Vale? Yo no sé que habilidades suelo utilizar Kamehameha no Tengo el rugido Alma Super alma de Nam ¿No? Usar Al usar suelo Versus techo Potencia Los ataques normales Y los ataques cuerpo a cuerpo ¿Vale? Dodonpa ¿Vale? Esta supongo que es de Taupai Pai Dodonpa Establece el Ki Cuando Dodonpa impacta O lo bloquean Potencial ¿Vale? Perfecto Cositas normales Y lo más importante Voy a cerrar un momento en directo la ventana Porque Están montando un escándalo de la hostia Así que voy a cerrar la ventana en directo En este vídeo Dale un like si quieres verme cerrar la ventana Vamos a cerrarla Vale Ya está Es que tengo un parque aquí fuera Y me la lían Me la lían Bien Estas son las almas Que yo he visto Que no tengo ¿Vale? No tengo A lo mejor sí que han estado en la tienda Pero yo no las he visto Estoy yo ahora mismo En lo que viene siendo el juego Y estoy molestando Vale Y ahora llegó el momento De repartir venganza Super alma de Friser Dorado Al usar rayo de la muerte El emperador Activa la recuperación automática De Ki Se establece con el Ki XL El límite superado es Recuperar el ataque Y la recuperación automática De Ki ¿Vale? Recibe Recuperación de resistencia Y velocidad baja Esta podría estar bastante bien ¿Vale? Esta podría estar bastante bien Luego tenemos ¡Ah! Super alma de Vegeta Usar habilidades de carga Activa la recuperación automática De Ki Al usar habilidades de carga ¿Vale? Al usar habilidades de carga Potencia los ataques de cuerpo a cuerpo Potencia temporalmente Las habilidades de ráfaga Aquí Con una M Este podría estar bien Lo vamos a probar en este vídeo ¿Vale? Y recuperación automática de salud Y resistencia ¿Vale? Baja la defensa ¿Vale? He dicho Que no me lo pongas fácil Super alma de Gohan Super Saiyan 2 Al usar el ataque definitivo Lo potencia XXL Y consume el Ki Poco a poco Desventaja Pero potencia el ataque Esta super alma Con el cañón De Broly Debe de ser brutal Sube el ataque La recuperación automática De Ki Baja Reduce la resistencia Y velocidad Baja ¿Vale? Pues vamos a probar Vamos a probar la de Gohan Y la de Vegeta ¿Vale? Actualmente Tenemos Como tenemos el Super Saiyan Blue Tenemos actualmente Como super alma Una muy buena Que encontráis en las misiones Del DLC 6 ¿Vale? Que es que empiece el experimento Porque Con la salud Por encima del 75% Siempre recupero Ki Siempre recupero Ki No se si esto Lo podamos poder hacer Con la He De Vegeta ¿Vale? Vamos a mirarla Pero vamos a probar esta habilidad Esta super alma Porque me ha La dejada de Vegeta Activa la Con habilidades de carga Activa la recuperación automática De Ki Lo cual me puede parecer Realmente brutal ¿Vale? Y vamos a probarlo ahora En un combate Porque creo que puede estar bien Esa y la otra Creo que son las nuevas Que han salido O por lo menos yo no conocía Que estaban en la tienda Mediante super armas También deciros que hay un evento ¿Vale? En Dragon Ball Xenoverse 2 Y que Este evento Dicho evento Bueno a ver si me carga el muñeco Dicho evento Vale combate libre Vamos a hacer un combate 1 vs 1 Dicho evento Te da las ropas de invierno Pero no se como se inicia el evento ¿Vale? Vamos a enfrentarnos a Vegeta mismo Mira con la ropa de invierno Y vamos a enfrentarnos en el archipiélago mismo Simplemente quiero ver Que funcione correctamente Esta super alma Creo que es con cargas Con habilidades de potenciadas ¿Vale? Pues creo que tenemos Granada ligera Granada ligera Creo que nos puede ir bastante bien Y podemos repartir estopa ¿Eh? Podemos repartir estopa Con granada ligera Vamos a probarlo ahora No obstante Vale Vale Hemos activado la super alma Vegetta no viene parece ser Así que viene Perfecto El rugido No lo tengo Porque ayer se cayó La PS Vale Se cayó la PS Store Y me he quedado sin Sin el rugido Y sin meditación Vale Tengo que volver a poner el personaje Vale Pues si que funciona La super alma Vale Esta la podemos emplear También con La podemos emplear También con Fuera Podríamos emplear Esta super alma Con Con meditación Para ganar Todas las barras de aquí Creo ¿Eh? Pues sería buena idea Fuera Ahí le he dado bien ¿Eh? Vale And the voices In my head They come for me They understand They talk to me They talk to me Vale Lo tengo Fuera Bien Vamos a reestructurar Un poco lo que viene siendo La habilidad Y vamos a probar Rugido gigante Con la de One Super Saiyan 2 Porque eso debe de ser brutal Ya de por si El rugido gigante Quita bastante Vamos a ver si ahora mismo Con lo que viene siendo La super alma de Gohan Podemos hacer Bastante Bastante pupa ¿Vale? Vamos a intentarlo Y deciros chicos Que muy atentos A la votación Por favor Votad Será el vídeo de mañana Así que votad Y esta noche Vamos a pegarnos Una viciada En el canal secundario Que me podéis seguir Con Uncharted Que creo que nos vamos a dejar Los ojos ahí ¿Vale? A lo mejor empiezo un poquito tarde Porque quiero hacer unas cositas ¿Vale? Pero Pero vamos a empezar ¿Eh? Vamos a empezar Meditación Rugido gigantesco Vale ya lo tengo Vamos a empezar Y vamos a darle caña Y vamos a pasárnoslo Muy muy Pero que muy bien En En el directo Que empiece el experimento Tiene que estar aquí Vale No, 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 no Esta no es la que tenemos que poner No, es la de One Vale Potenciar los ataques definitivos Uff Puede salir algo bonito ¿Eh? Puede salir algo bonito O puede salir una caca No se sabe Puede salir algo bonito O puede salir una caca No se sabe Bien Vamos a pelear contra Gohan ¿No lo tenemos en Super Saiyan 2? No Parece que no Pues mira Contra Gohan definitivo Contra Gohan definitivo Contra Gohan definitivo Lo veo, eh Y en la pista de los juegos de Cell Por ejemplo Vamos a intentar tirarle un rugido gigantesco Activando la Super Alma Vamos a ver Que es lo que hace esta Super Alma Porque aumenta Los ataques Ki Muchísimo Así que En XXL Rugido gigantesco Ya quita lo suyo Esta podría ser La mejor Super Alma Para rugido gigantesco No lo sé Vamos a mirarlo ahora Fuera Hostia que buena esa Gohan Vale Activamos la Super Alma Preocupación de aquí automática Dégame lo que quieras Meditamos No me deja meditar No me deja meditar Ahora sí Ahora tampoco No me deja meditar el tío, eh Vale, ahora sí Fuera Recargo el ki Me activa el Super Saiyan, eh Me activa el Super Saiyan Si lo doy Hostias Lo que le he quitado Hostias Lo que le he quitado Que me lo he ventilado En nada Me lo he ventilado En nada Me lo he ventilado En nada O sea Lo he reventado Pues esa Alma me gusta Para rugido gigantesco Tal vez hagamos un vídeo Para esto Tal vez hagamos un vídeo Para esto Pues bueno chicos Espero que os haya gustado este vídeo Nuevas habilidades en la tienda Las Super Almas Las podéis comprar Os las recomiendo Son bastante buenas De nivel 5 Según como las utilicéis Ya lo habéis visto en este vídeo Ya sabéis Dadle un buen like Nos vemos esta noche con el Uncharted Y votad en la pestaña comunidad de este canal Que vídeo queréis mañana Goku Xen o Super Saiyan 4 O Dragon Ball Pues bueno pues Infinite World Muchas gracias por estar aquí Y recordad Mi canal secundario de Youtube En la descripción Hasta la próxima Chao chao